Tu partida dejó huellas Que aún me duelen Y aunque hoy te necesito Creo que todo estaba escrito Y es que ser tan diferentes No llevó a ningún destino Comprendernos fue tarea imposible Comenzar algunos días Fingiendo querer lo mismo Y al final la realidad Terminaba por rendirnos Si es que hoy te necesito No comprendo Porque no pudimos ver Que ese era nuestro tiempo Ese tiempo que ahora existe Solamente en nuestros sueños Y aunque parezca muy tarde Para continuar el viaje Todos los buenos momentos Pueden servir de equipaje Y si devolver el tiempo Solo quedan nuestros sueños Porque no soñamos juntos Porque no inventamos juntos Nuestra historia Otra vez Solo quedan en la memoria Algunas cosas Y aunque no todas hermosas Enriquecen esta historia Que está llena de tristezas Ilusiones y derrotas Y es que no todo fue en vano Hoy recuerdo Porque una nueva vida Ha quedado de los restos De aquellos buenos momentos Fueron pocos pero ciertos Y ojalá que las heridas Nos enseñen cuánto cuesta Dar amor con la ilusión De encontrar la recompensa Y si devolver el tiempo Solo quedan nuestros sueños Porque no soñamos juntos Porque no escribimos juntos Nuestra historia Otra vez Y si devolver el tiempo Y si devolver el tiempo